En la isla del río Diamante, la preocupación de los vecinos crece día a día debido a la acumulación de basura. El problema se concentra principalmente en la zona del segundo puente colorado sobre la ruta nacional 143. En este punto del cauce del río, los olores nauseabundos y la putrefacción de animales muertos son evidentes, consecuencia directa de los residuos domiciliarios que muchas personas arrojan en el lugar. Residentes y comerciantes locales han expresado su inquietud, especialmente en la previa de la llegada de la temporada de calor, ya que el aumento de las temperaturas intensificará los olores, elevando el riesgo de infecciones. Además, denuncian que la mayoría de estos desechos provienen de los propios vecinos cercanos. La acumulación de residuos a cielo abierto sin tratamiento tiene graves consecuencias para la salud de la población. Entre los riesgos se encuentran la proliferación de enfermedades infecciosas, problemas respiratorios y la atracción de plagas tales como roedores e insectos, que pueden ser vectores de otras enfermedades. La Municipalidad de San Rafael trabaja en diversos programas de recolección de residuos y en la prevención de la formación de este tipo de basurales. Además, desde el área de medio ambiente aclararon cuál es la normativa vigente y cuáles son las sanciones para quienes tiren basura en espacios públicos. El área ambiental cuenta con un cuerpo de inspectores donde se recepcionan reclamos de vecinos. El vecino puede hacer denuncias de cuando vea o detecte algún infractor que está tirando residuos, ya sea cualquier medio que nos pueda ofrecer fotos o su solamente declaración nos sirve para aplicar sanciones el Ejecutivo a actuar de oficio y esas actuaciones se elevan al juzgado de falta. Las multas se aplican a partir de la denuncia del vecino o cuando actúa de oficio el municipio y detecta esta infracción y son a partir de 40.000 pesos. Hay un 0800 que aporta la Municipalidad para que el vecino haga la denuncia, es el 0800-222-0600. La Municipalidad cuenta con un sistema de recolección de residuos donde el vecino tiene que, a día, o sea, tres veces semanales en el resto de la ciudad. En todo el departamento se hace recolección de residuos domiciliarios y también el de barrido y limpieza que es todo lo de poda, de jardines, compro, lo tiene que sacar cada 20-25 días, depende de cuando se haga la recolección en su sector. Además de los problemas de salud, la basura en el lugar genera una mala imagen para el departamento de San Rafael como destino turístico, ya que es la principal vía de acceso a destinos como Valle Grande, la Cuesta de los Terneros y el Nihui. Constantemente grupos de jóvenes estudiantes y ONGs realizan jornadas de limpieza y concientización. Principalmente recolectan residuos plásticos que son reciclables y que, en caso contrario, demorarían muchos años en descompone. Ante estas situaciones, destacan que es importante no naturalizar que haya basura en los espacios públicos, lo cual es responsabilidad de absolutamente todos. Las denuncias son anónimas y se pueden realizar a través de la línea telefónica 0800 222 0600.